esta va a ser nuestra receta de hoy unas deliciosas galletas danesas o pastas de té espero que os gusten muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos y para elaborarlas necesitaremos mantequilla harina harina de maíz o maicena azúcar esencia de vainilla un huevo sal y mermelada de fresa o de frutos rojos recordad que todo lo encontráis detallado al final del vídeo y abajo en la casilla de información cogemos un cuenco y le vamos a añadir la mantequilla que la tenemos a temperatura ambiente ya hace seis horas que la tengo fuera de la nevera como veis la he cortado a cuadraditos para que sea ahora mucho más fácil de trabajarla y aquí le vamos a añadir el azúcar y ahora con una varilla eléctrica o un robot de cocina o lo que tengáis más a mano la vamos a batir durante cuatro o cinco minutos a velocidad media para que se nos quede una pasta bien blanquecina mirad una vez hemos obtenido esta cremosidad veis que tenemos muy bien integrada el azúcar con la mantequilla es el momento de añadirle ahora el huevo así que vamos a ello cogemos mucho cuidadito añadimos ya el huevo le vamos a añadir también la esencia de vainilla toda para adentro bueno si tenéis pasta de vainilla os va a venir genial también y esa pizquita de sal para que realce bien el sabor y vamos a volverlo a integrar todo seguimos a velocidad bajita una vez ya lo tenemos todo bien integrado ahora vamos a pasar a tamizar la harina de trigo junto con la harina de maíz o maicena así que vamos a ello con la ayuda de un colador de malla fina o de un tamiz vamos a irlo tamizando todo una vez ya lo tenemos le damos los toquecitos con la varilla apagada y ahora ya vamos a empezar a integrarlo y una vez hemos conseguido esta masa que como veis es bastante pegajosa no os voy a engañar vamos a empezar a hacer las galletas cogemos una bandeja apta para horno le ponemos una capa de papel vegetal y ahora con nuestras manos bien limpias cogemos una bolita de masa sin manipularla en exceso y la vamos a chafar un poquito y ya tenemos nuestra primera galleta lista después le vamos a hacer ya el huequito para la mermelada pero de momento ya tenemos la primera lista y así las vamos a ir haciendo todas hacemos bolita presionamos y otra galleta lista una vez las tenemos hechas que por cierto van a salir dos bandejas como estas con la cantidad que os doy cogemos ahora una pizca de agua nos humedecemos el dedo y le hacemos el huequito donde va a ir la mermelada es un truquillo para que nos queden bien bonitas nuestras galletas y en cada huequito pondremos un poquito de la mermelada y en este caso es mermelada de fresa y ya sabéis que yo la utilizo casera podéis utilizar la que tengáis más a mano os dejaré el enlace de la receta si queréis al final del vídeo y justo aquí encima de la imagen y ahora antes de llevarlas al horno os voy a dar un truco dejarlas 10 o 15 minutos en la nevera para que se queden bien frías después ya las entramos al horno y ahora ya nos vamos para el horno que lo tenemos precalentado a 180 grados arriba y abajo sin aire y las vamos a tener de 15 a 20 minutos justo hasta que estén doradas pues después de 20 minutos ya las tenemos listas vamos a dejar que se enfríen y os enseño el resultado final pues aquí tenemos ya el resultado de estas galletas de hoy espero que os hayan encantado y os animéis a hacerlas y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto